Música Eso es En Perspectiva y nuestro primer programa está acá, Cristian Ruiz, él es abogado, agradecido por supuesto de que estés con nosotros. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, contento, muy contento de estar acá. Cristian es candidato a consejero regional a CORE por las comunas de Puente Alto, Pirque y Cajón del Maipo. San José de Maipo. San José de Maipo, me corrigió muy bien, San José de Maipo. Qué lindo lugar, San José de Maipo. Cristian, cuéntame un poquito qué nos quieres contar sobre ti primero. Quiero que nos cuentes, bueno, es un hombre padre de familia, muy creyente y esta motivación me imagino que es absolutamente de apoyo social, de tener estas ganas de que la gente viva mejor, o no, me equivoco. Absolutamente, servicio. Dios nos pone en el lugar que él estima convenientes, los momentos, los lugares, abre puertas, cierra puertas. Y es importante cuando uno ha entendido que durante toda la vida ha podido prepararse sin saber para qué, pero simplemente entregarse a ser un instrumento de servicio. Y eso es la palabra de servicio, de estar ahí donde se puede colaborar. Y es por eso que como familia hemos asumido este desafío de entender de que lo que hemos vivido en algún minuto, como familia, en lo profesional, en lo académico, en lo íntimo, en lo espiritual, todo tiene que ver con un sentido. Y ese sentido es el que hoy día me lleva a querer representar de manera muy seria lo que es la provincia cordillera como consejero regional. Tú eres abogado de profesión de la Universidad Internacional SEC. Ahí me estabas contando. Tienes un extenso currículum que ya sería muy largo no ver todos los diplomados, posgrados que has hecho. Bien impactante porque eres un hombre muy joven. ¿Quiénes componen tu familia? Lo de la juventud podríamos evitarlo después en la próxima entrevista, pero muchas gracias, muchas gracias. Sí, en definitiva siempre hay que tener una proyección y ganas de hacer más. Yo creo que el tiempo es algo que uno tiene que entregárselo también a Dios y ser responsable y diligente para poder prepararse para los tiempos que vienen en algún minuto. Familia. Que me imagino es tu sustento. Absolutamente, absolutamente. Dios me ha dado la oportunidad de tener tres hijas maravillosas, 16, 10 y 5 meses. Una mujer a la altura de las más altas cumbres, mi amada Noemí. Así que compone mi familia. Así que sin ellas no podría tener el sustento, la fuerza para estar en esto. De hecho, más los tiempos, las formas, las inversiones de todo tipo tienen que estar respaldadas, no solamente por Dios, sino que de alguna manera por una familia que esté también en el mismo propósito. Yo quiero, bueno, conozco un poco de tu historia. Sabemos también que ya que hiciste este llamado al servicio social, casi se da con una candidatura un poquito frustrada a diputado. No sé si nos quieres contar un poquito de eso, qué pasó, y te voy a mencionar a Victoria. Mi amada Victoria, lo que pasa es que al ponernos al servicio de poder colaborar, a propósito de la participación que hemos tenido como asesores en todo el tema legislativo de los movimientos pro vida y pro familia que han existido en nuestro país en los últimos años, entonces tenemos luego la invitación de poder participar en el liderazgo y poder colocar nuestro nombre a disposición de algunos partidos políticos, puntualmente se me acerca la senadora Ena Bombay y nos dice en algún minuto poder ocupar nuestro nombre para poder ir como precandidato a diputado por el mismo Distrito 12, que hablábamos de Puente Alto, Pirque, San José Maipo, más la Florida y la Vintana. Así que estábamos en eso, dudando si en definitiva lo hacíamos o no lo hacíamos, porque justo en ese momento hay que entender los propósitos de Dios. Y la primera respuesta con responsabilidad fue, gracias, no. ¿Y por qué no? Porque en definitiva nosotros a finales del... les comentaba que había nacido mi hija Victoria en abril de este año, pero claro, a fines del año pasado nosotros ya sabíamos que venía con una bendición especial y con un propósito mayor aún, y era que venía con síndrome de Down. Tiene síndrome de Down, Victoria, pero aparte de eso venía con una obstrucción intestinal, con una hipertensión pulmonar, con unos episodios epilépticos, por lo tanto la lógica era familiar, era recluirnos como familia, preocuparnos de esto que venía nuevo, de este nuevo ambiente de familia, para poder prepararnos de manera diligente como familia en ello, pero justamente la respuesta de nuestros pastores, de nuestros amigos, y principalmente mi mujer fue, no, si está dada esta condición es porque podemos hablar con autoridad de lo que es la vida, lo que es la inclusión, lo que son los sistemas de salud, cómo están funcionando las ISAPRES, qué es lo que pasa con la viabilidad o la inviabilidad fetal, entonces de alguna manera tener a nuestra victoria nos abrió el horizonte a querer atrevernos a cosas mayores para ayudar a otros. El eslogan de tu campaña ahora es con fe y propósito, ¿qué significa victoria en este eslogan justamente, con fe y propósito? A ver, victoria es la fuerza, el motor, el cable a tierra, esas son palabras de mi mujer. Mi amada mujer dice siempre nuestro cable a tierra, nuestros pies en la tierra, en definitiva muchas veces tenemos sueños, benditos sueños, buenos sueños, nos preparamos para ellos, pero a veces nos olvidamos de dónde estamos, qué nos rodea, cuándo nos rodea y para qué estamos hechos. Entonces en definitiva tener a nuestra victoria nos hace saber cuál es la realidad, no solamente nuestra, sino la realidad de muchos. Y por lo tanto el conocer la realidad de muchos te lleva a asumir un compromiso mayor y a ser responsable por muchos. En el más completo anonimato es lo que da la fuerza y eso es con fe. Y propósito, porque una bendición trae un propósito y victoria tiene un propósito en la vida que no lo sabemos y lo mejor de todo es que como familia vamos a descubrirlo juntos, no necesitamos saberlo. Dios tiene el control de los tiempos, de las formas y ese propósito ella también lo tiene. Y eso es la base un poco de tu candidatura ahora de querer justamente entregar todo esto que también yo creo que han aprendido en familia, en conjunto, con tu profesión, a más gente, me imagino. Sí, claro. En definitiva el concepto que uno tiene a la vida, probablemente en una candidatura de diputado uno ya puede dar otras peleas, puede entrar en otro esquema, en otras discusiones, en otras propuestas. Pero, como siempre hemos dicho y hemos conversado, Dios es el que abre y cierra puertas, así que se abre esta puerta técnica, digo yo, la puerta de consejero regional. Donde, claro, nos damos cuenta de que lo que he podido prepararme, el punto de vista profesional, académico, es para esta labor técnica de consejero regional. Entonces, en definitiva, el servicio de la comunidad en estas tres comunas, defendiendo proyectos, formas ideales, educando a la población, educando a la ciudadanía, nos plantea en otra situación de tanta o más bendición que la anterior. ¿Ese es tu principal desafío? Absolutamente. El desafío yo creo que es estar dispuesto. Yo creo que es tener un corazón dispuesto. Es mi principal desafío. Prepararme día a día. Ser diligentes para cuando estamos en los negocios del padre hay que ser diligente. Prepararme y estar dispuesto. Cosa que el M aquí no sea solamente una frase, sino que sea una actitud de vida. Una actitud de vida. Qué interesante. Este servicio público me imagino que nace desde dónde. ¿Dónde llegó esta cosa? Dijo, sí, ahora sí estoy preparado. Ahora sí quiero entregar más que por todo lo que me está pasando, posiblemente. Porque entiendo esto de tener a Victoria. Yo también soy madre. Entonces, es duro cuando, me imagino, te indican que tu hijo no viene como tú esperas. ¿No es cierto? Y todavía además tienes a Victoria internada. Así es. Así es. Mientras estamos justamente ahora compartiendo, ella está. Está en la clínica y probablemente le quede un mes más aproximadamente. Ya estamos con la hospitalización domiciliaria, por viéndolo en definitiva. Pero estamos tranquilos porque sabemos que Dios tiene, es el dueño de los tiempos, de los plazos, de la forma. Y si no le entregamos el control, es muy probable que nuestra decisión sea equivocada. ¿De dónde viene esto? Bueno, cuando uno nace de chicharra. Claro, de esta parte tuve la oportunidad de conocer al Señor a los 25 años de edad. Tengo 47. Yo sé que represento bastante menos, pero son 47. Claro, los tiempos del colegio. Probablemente en esos liderazgos estudiantiles, de alguna manera, que no sabíamos hacia dónde iban. El liderazgo estudiantil, el tema teatro, los centros de alumnos, hasta los festivales de la canción. Luego la universidad, preparándose desde el punto de vista de la pastoral universitaria. Están en las ayudas sociales, los trabajos de verano. Bueno, pero después de eso, la universidad, salir titulado abogado, pero por entender y tener una gestión integral, hay que empezar a prepararse. Y si me daban la oportunidad de ser profesor de Derecho Penal, hacía un diplomado en Derecho Penal. Me daban la oportunidad de ser profesor de Derecho Laboral, hacía un diplomado en Derecho Laboral. Me hablaban de calidad o de gestión de calidad, me certifique el sistema de gestión de calidad. Y en algún minuto hablaban de la seguridad ciudadana, de la calidad de vida. Entonces dije, voy a ser un magíster en seguridad ciudadana. Y así ha sido la tónica. De estar al servicio de las cosas que se están dando, pero con diligencia y con responsabilidad. Sí, increíble. Yo veía, tú tienes en distintas áreas. Seguridad ciudadana, como bien decías. Un magíster también en recursos humanos, ¿cierto? Si no me equivoco. A medio ambiente. Siempre he estado buscando. Veo que eres un hombre muy inquieto y está buscando distintas áreas. Yo creo que justamente preparándote un poco para lo que viene. Quiero invitar a todos ustedes a ver un pequeño video. Que fue el video que nos mandó Cristian, que quiso compartir con nosotros. Justamente para esta candidatura a diputado, que finalmente no fue, pero ahora estamos con la candidatura a Corea. Así es. Pero sí, es una gran inspiración. Y bueno, vamos a compartirlo con usted. Gracias a Cristian que permitió hacerlo. Así que los invito a ver esto tan emocionante, chiquitito, sí, pero muy hermoso sobre Víctor. Hola, soy Cristian Ruiz. Quizás me conoces como abogado. Pero hoy quiero contarte la hermosa historia de mi hija Victoria. Cuando nació Victoria, nosotros sabíamos desde el quinto mes que venía con síndrome de Down. Con una obstrucción intestinal, una hipertensión pulmonar, una malasia al pulmón. Y nos estábamos preparando para ese mundo, pero no bajamos los brazos. Nos dimos cuenta de que Dios tenía un propósito. Como familia, Dios nos impulsaba a introducirnos en nuevos mundos, en mundos que desconocíamos. Bueno, aparte nos dimos cuenta que éramos seres totalmente egoístas. Y esto nos motivó a conocer más de todo lo que venía y lo que traía Victoria. Estas experiencias y desafíos nos han enseñado a conocer el sistema de salud. Cómo está funcionando la inclusión en nuestro país. Cómo está funcionando el sistema de las ISAPRES. Cómo están dando la atención a los niños que más lo necesitan. Qué pasa con los niños vulnerables. Es por eso que como familia hemos tomado una gran decisión. Y de esa manera, como familia, asumir el desafío a ser candidato a diputado por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Y desde el Congreso, defender el derecho a la vida. Estábamos viendo, justamente, esto es muy emocionante. Esta fue, entre comillas, una candidatura frustrada. Pero ahora está con más fuerza que nunca y con esa victoria preciosa para ser, justamente, candidato a Consejero Regional Cristian Ruiz. Qué emocionante, igual me emociona. Yo no te conocía hasta ahora y tampoco a tu niñita. Como familia se nota eso tan bonito que tienen ustedes. Que ahí escuchaba este propósito, ¿no es cierto? Que tú nos contabas, nos relatabas. De tener a esta hija, que es tu victoria, tu victoria personal. Victoria nos enseña, ¿qué es lo que es Victoria? Victoria nos enseña qué es ser guerrero en la vida. Se habla de guerrero, de combatir, de pelear. Pero uno no sabe que no es un buen guerrero hasta que le toca dar una pelea. ¿Cuántos matrimonios no quedan a la mitad del camino cuando tienen algún conflicto? Y conflictos mayores, menores, conflictos, problemas, dificultades, condiciones. Y uno no sabe qué tan guerrero puede ser, mientras no tiene la oportunidad de demostrarlo. Y Dios nos dio esta bendición, esta oportunidad. Y esto nos da una doble función. Primero como familia, aprender para entregarle a otros. Es muy fuerte que en definitiva, hablábamos con mi señora, de que ya llevábamos más de cinco meses en la clínica. Y muchos de los niños que conocimos, por los cuales hemos podido orar de manera permanente, apoyar a los padres que están en una condición igual, a veces peor o menor. Y ya se han ido. Yo creo que se han ido todos de la clínica, de los que conocimos en su periodo. No, no, afirmativamente, todos. Y estamos ahí y a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿y nosotros seguimos acá? Y en vez de cuestionarnos por qué, qué bueno, qué malo, bueno, Dios sigue teniendo un propósito. Así es. Y vamos a separarnos, Cristian. Te invito a una pequeña paso. Ustedes también, por supuesto. No se me manden a nuestra compañía, que seguimos conociendo más a este candidato a cobre, Cristian Ruiz. Gusto de saludarlo, querido amigo, querido hermano. Un placer estar nuevamente en su programa La Iglesia Viva y Activa, año 2017-2018. Tendremos interesantes invitados. Conversaremos de temas de actualidad y, por supuesto, del acontecer de la Iglesia Evangélica. Lo esperamos. Bendiciones. De aquí estamos de vuelta en TNE, en perspectiva. Este nuevo espacio que va a dar a conocer los distintos candidatos a las distintas zonas de nuestro país. Agradeciendo, por supuesto, a Cristian Ruiz, que es nuestro primer entrevistado. Cristian, qué emoción. Estamos de rojo los dos, ¿te fijas? Sí, afortunado, afortunado. Estamos ahí con todo el positivo, toda la fuerza, la energía del rojo. Estamos hablando y quiero que nos enfoquemos ahora, ¿cómo es tu día a día como candidato a CORE? Uy, un día a día que me encanta, me fascina. En la mañana, el despertador suena a las cinco y media de la mañana, a las seis y media salgo a la casa, a las siete llego a los tacos. Me encanta ir a los tacos, saludar a la gente, pero por sobre todo, más allá de entregar un folleto, la oportunidad de bendecir. Ah, entonces voy y le digo, buenos días, soy el abogado Cristian Ruiz, candidato a consejero regional, para que me conozca, bendiciones. Entonces, entregar y saludar a cien, ciento cincuenta personas a la mañana a los tacos, me llena el alma. Y bendecir, inclusive, tengo que confiar en ser algo. Pido permisos a los transportes escolares para decir, ¿le pido un favor? Sí, ¿me deja bendecir el transporte escolar? Y me pongo a bendecir el transporte escolar, los niños que van adentro, en su vida y en su venida. Financiamiento, tú lo acabas de decir, tengo que trabajar para financiar. ¿Cómo es el financiamiento, Cristian? ¿Cómo lo estás haciendo? Afortunadamente, afortunadamente, hoy en día la ley electoral, desde el punto de vista del gasto, cambió. Es decir, esas campañas multimillonarias con financiamientos absolutamente extraños, ambiguos, etéreos, ya no existen. Hoy en día, dinero usado, dinero gastado, dinero comprobado. Entonces, eso hoy en día nos permite, de alguna manera, tener un control efectivo de lo que uno hace. En este minuto, gracias a Dios, hay una iglesia que está detrás en una permanente oración e intercesión. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Así que se abrirán las puertas en algún minuto, las puertas del Hades se abrirán con este financiamiento. Por mientras, estamos ahí ocupando algunos ahorros, algunos amigos están ahí presentes, austera, como me preguntan algunos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la campaña? Bien, feliz, agotadora, austera, pero estamos ahí. Tú estás dando la cara, tú estás entregando tu regalo, no sé, tú me decías un calendario. Así es. ¿Qué otras cosas haces la actividad diaria? Para que la gente se imagine que es difícil llegar a que te conozcan. Claro, porque hay que estar ahí, hay que estar ahí saludando, entregando una palabra, sobre todo un tema de actitud, aquí no hay cansancio. Una anécdota. Hace un par de semanas atrás era un día de oración en la iglesia temprano, a las 8 de la mañana, un día sábado. Así que llegué, mis amados hermanos van y me preguntan, bueno Cristian, ¿y cómo va la campaña? Y yo les digo, fantástico. Sí, me dicen, sí. En primer lugar, estoy solo en la práctica en terreno, no hay financiamiento, no están resultando las cosas, los clientes habituales, profesionales, a uno no lo están cuidando. Y por último, ha retrocedido la salud y victoria. Entonces van y me dicen ellos, pero ¿cómo va a estar bien? Sí, porque en definitiva, mientras menos control tenemos acerca de las cosas, más se puede glorificar Dios. Si nosotros no dejamos a Dios que entre a la cancha, no va a jugar el mejor partido para nuestra vida. Y el mejor partido para nuestra vida no es el que diga yo, no es el que diga mi familia, es el que dice Él. Por lo tanto, estoy tranquilo, confiado. Nuestra hija nos ha enseñado, cada día tiene un ritmo distinto. Su afán, sin ansiedades. Es decir, nosotros en este minuto, ¿qué viene para la campaña en una semana más? No lo sabemos, tampoco me interesa saberlo. Pero tienes propuestas concretas, me imagino que querrás ver algunas áreas que te interesen más. Pero antes de eso, te quiero invitar y quiero invitarlos a ustedes, por supuesto, a ver alguna gente que te apoya y que dice, venga a votar ahí por Cristian Ruiz. Hola, mi nombre es Day Romero e invito a todos los jóvenes de la comuna de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo a apoyar a Cristian Ruiz. Un hombre con fe y propósito. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Neira y soy parte del equipo de Contra Corrientes. Y quiero mandarle un saludo a todos los jóvenes de Puente Alto, Cajón del Maipo y Pirque. Invitarlos a unirse a esta cruzada por Cristian Ruiz como candidato a POREC. Nos estamos totalmente agradecidos por todo el apoyo que nos ha invitado como equipo de Contra Corrientes. Y también queremos invitarles a ustedes a que lo puedan conocer y que puedan saber un poco más de lo que él está presentando para nuestras comunas. De todas maneras no se van a arrepentir. Por eso nos dejamos a todos invitados con Cristian Ruiz, fe y propósito. Son jóvenes evangelistas me estabas contando. Es toda una actividad y tú dijiste, ya, pucha, a ver, hablen un poquito. Lo que pasa es que hay que estar ahí. Oiganme. Claro, son jóvenes, son preciosos jóvenes justamente que pertenecen a la iglesia, a la quateria de la alabanza allá en la comuna de La Florida. Y hacen mucha labor, Contra Corrientes y otro grupo que es Rowers, dependiendo de la diferencia de edades, mucha labor de asistencia social, de ir a la gente, ir a las calles con ayuda social, con payasos, con bailes, con danza. Llevando un mensaje distinto, haciendo algo, alegría, momentos de alegría, momentos de familia, pero llevando justamente un mensaje de Dios. Danos, por favor, y este es el momento que está tu cámara, Cristian, para decirle a la gente por qué tiene que votar por Cristian Ruiz como candidato a consejero regional. ¿Por qué tiene que votar por mí? Yo diría la respuesta en dos partes. En primer lugar, porque gracias a Dios estoy acá, Él le ha dispuesto que esté y me haya formado para eso. Es decir, desde el punto de vista profesional, familiar, espiritual, estar en condiciones de poder dar una seria batalla y pelea para poder ayudar a los vecinos de la provincia cordillera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Y eso nos lleva a tener concretas ideas y propuestas. De hecho, es más, yo tengo un desafío. Yo quiero ser el core de la seguridad ciudadana y de la solución habitacional. Mira, bien ambicioso tu desafío. Así es. Quiero llegar. Y si a Dios le place que yo sea consejero regional, la idea es ser el presidente del consejo regional de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque tengo la sensibilidad y la claridad de lo que significa servicio. Servicio es el segundo. Y para ser primero, si a Dios le place, hay que ser el mejor segundo. Seguridad ciudadana. Entender que la seguridad ciudadana dice relación con los proyectos no solamente de salud, perdón, de seguridad, de educación y de cultura, sino que tiene que ver también con la delincuencia, la calidad de vida. ¿Qué es mejor nosotros que tenemos principios y valores cristianos? Sabemos lo que necesita la gente, la comunidad y la familia. Trabajar desde los proyectos de la familia, desde el núcleo fundamental de la sociedad, para poder desarrollar proyectos en esa área, donde involucremos a todos los actores sociales, las organizaciones establecidas, civiles y las no civiles, para que en conjunto plantear proyectos de seriedad al gobierno regional para cambiar la calidad de vida, es decir, bajar el índice de inseguridad ciudadana. ¿Cómo has sido recibido, y veo por algunas organizaciones juveniles, sobre todo, te apoyan mucho, te creen mucho, ¿cómo has sido recibido por la población en general? Cuando vas a estas actividades, que tú nos contabas, estas pequeñas anécdotas, parece que no han sido mucho la gente que rechaza, sino que por el contrario, quiere un consejero regional activo, joven, que tenga estas ideas claras, que tenga además hartos estudios, tú tienes además algunos diplomados, tomaste algunas cosas con seguridad ciudadana, que es a lo que le quieres poner ojo ahí, principal. ¿Cómo has sido recibido por la gente? ¿Cómo crees tú que van tus propuestas con respecto a lo que está pasando día a día? Gracias a Dios, bien, porque entiendo que las propuestas no han nacido de la academia o de una idea o de un proyecto, sino que han nacido, y tengo que confesar que llevo ya más de un mes haciendo campaña de manera seria y las propuestas las he definido en los últimos días, porque de alguna manera, más allá de lo que uno sepa, es lo que uno necesita entregar. Por lo tanto, ese ha sido el recibimiento, el recibimiento ha sido bueno porque ha sido honesto, ha sido transparente, ha sido dándole tiempo a la gente. Es decir, en definitiva, no he ido con un discurso, el discurso lo he formado con ello, por lo tanto ha sido bueno. Es más, anécdotas, ¿no? Iba por una feria y una de las personas que, feriante, estaba detrás de su puesto, una señora y me grita, y ustedes vienen los candidatos siempre cuando hay elecciones y ni siquiera a nosotros nos saludan porque saben que no los vamos a pescar. Yo tenía dos opciones en ese minuto, darme la vuelta, seguir o detenerme, discutir, y hice la tercera. Me detuve, me fui al puesto de la feria de ella, me di la vuelta por dentro y le digo, si usted quiere que le diga lo que piense, primero deme un beso. La desarmaste. La señora quedaba ahí, ¿qué hago? La desarmaste. Entonces va y me saluda, me da un beso y nunca lo habían hecho. Y en segundo lugar, yo también soy puentealtino. Yo he estado acá, yo soy de estas calles, de hecho mis padres vivían un poquito más allá de que estábamos en esas ferias. ¿Me permite vender con usted un rato? Y me puse a vender. Y las peras y los duranos y los tomates gritando a la gente, y las piezas en gente se empiezan a reunir. Es decir, actuar con naturalidad. Con naturalidad, transparencia. Absolutamente. Hay una sección que nosotros tenemos, por la boca muere el pez. Ay, ay, ay. ¿Qué sería para ti tu misión y decir, mira, yo quiero llegar a ser consejero para esto específico, quiero lograr este objetivo? Dos. Ya les conté uno, que tenía que ver con el tema de la seguridad ciudadana, pero para no quedar en un contexto o en un tema tan ambiguo, tan grande, tan grande, tan macro, sino que en definitiva, en las propuestas que vayan contra la delincuencia, yo quiero que las comunidades, las organizaciones que en este minuto están alrededor, por ejemplo, de la municipalidad o de un territorio en particular, por ejemplo, de una comisaría, participen todos en la propuesta. No que la propuesta salga de una municipalidad, no que la propuesta salga de carabineros, no que la propuesta salga de investigaciones, a lo cual los valorizo sin duda muchísimo, pero que las organizaciones que están alrededor de ellos puedan constituirse. Si no están constituidas, yo las voy a llevar a constituirse. Si no saben hacer proyectos, yo les voy a enseñar a hacer proyectos. Cosa que los proyectos nazcan de la comunidad organizada, junto con estas instituciones y no solo de las instituciones. O sea, sería seguridad ciudadana, ojalá lo más posible, y por supuesto, hacer participar a la gente. Absolutamente. Y en segundo lugar, la solución habitacional. También quiero ser el CORE, el consejero regional de la solución habitacional, puntualmente en los adultos mayores. Hoy en día, el tema de la solución habitacional en la provincia cordillera es un tema que no está resuelto. Que no está resuelto está la voluntad de las municipalidades, pero no depende de las municipalidades. Depende del gobierno, depende de los planes reguladores, depende de la cantidad de los montos de inversión que estén destinadas. Hoy en día no puede haber una mayor solución habitacional, porque los terrenos son muy caros. La municipalidad no tiene el dinero, las constructoras no tienen el dinero suficiente para construir. Por lo tanto, hay que tomar dinero del gobierno y traerlos. Solución habitacional va a ser un desafío. Y los adultos mayores. Porque los adultos mayores hoy en día no tienen una solución habitacional, no es parte de las políticas de gobierno de manera seria. La solución habitacional, solo el tema existencialista, pero tienen que también tener una solución. Harto desafío, bien difícil, Cristian. Así que nuestro Core, nuestro futuro Core se compromete a todo eso. Esperemos que te vaya muy bien en la elección. También mucha suerte con tu victoria. Que te digo tu victoria, porque también seguramente vas a tener una victoria como Core, que nos vengas a ver cuando ya seas Core. Y te vamos a mostrar estos videos en un año más, cuando te digas, mira, te acuerdas que te comprometiste a todo eso. Así que esperamos de verdad que te vaya muy bien, Cristian. Que estés muy iluminado. Muchas gracias. Yo creo que victoria nos traerá victoria. Por lo tanto, si quieren celebrar conmigo el día de que, si está dentro de los planes del Señor, que sea consejero regional, yo automáticamente voy a ir, no puedo trasladar, voy a ir al tema de la clínica. O con la tráquea o con la gastro de mi hija voy a estar celebrando. Por lo tanto, si quieren cobrarme la palabra, ahí vamos a estar juntos. Agradecidos en perspectiva. Nos vemos, por supuesto, en la repetición de este programa y agradecidos de su sintonía aquí en Televisión Nacional Evangélica. No se pierda, entonces, este nuevo espacio en perspectiva. Muchas gracias.